En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 16 de abril del 2023, segundo domingo de Pascua. Queridos hermanos, el domingo que sigue al de Pascua, domingo in albis, la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Dicha fiesta, para celebrarla este domingo, fue pedida varias veces por Nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska desde el 1931, y finalmente el Santo Padre y el Papa Juan Pablo II la instituyó para toda la Iglesia, el 5 de mayo del 2000, y falleció la noche del sábado 2 de abril del 2005, precisamente en esa fiesta, cuando litúrgicamente ya había empezado. Y este domingo 16 de abril, este año, que es la fiesta de la Divina Misericordia, es el día que nació el Santo Padre Benedicto XVI. Son coincidencias significativas. Estos últimos pontífices han sido signo y don de la Divina Misericordia. Y el Señor había dicho a Santa Faustina, antes de mi venida como justo juez, vendré como Rey de Misericordia. Antes de que llegue el día de la Justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Todas las luces se apagarán en el cielo, y vendrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces aparecerá en el cielo el signo de la cruz, y de los agujeros en que fueron clavados las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes rayos de luz que iluminarán la tierra durante algún tiempo. Eso ocurrirá poco antes del último día. Por último día no se entiende el último día de la historia, el fin del mundo, sino el último día de este tiempo de espera y de misericordia, el fin de los tiempos, después del cual va a llegar el tiempo tan esperado, el tiempo nuevo en que se cumplirá el reino de Dios y su justicia o santidad. Los signos de los tiempos, como el Señor nos enseña, nos dicen claramente que el tiempo en que vivimos, tiempo de la misericordia tan redicha y abusada, se está agotando. Estamos ya en el crepúsculo, y a grandes pasos está llegando el día de la justicia. De ese tiempo de la justicia el Señor le dice a su pequeña hija, Luisa Picarreta, y a nosotros. Hija mía, te lo repito, no mires la tierra, dejemos que hagan. Quieren hacer guerra, pues que la hagan, y cuando se hayan cansado, también yo haré mi guerra. Su cansancio en el mal, sus desilusiones, los desengaños, las pérdidas que sufrirán, les prepararán a recibir mi guerra. Mi guerra será guerra de amor. Mi querer bajará del cielo en medio de ellos. Todos tus actos, y los de los demás, hechos en mi querer, harán guerra a las criaturas, pero no guerra de sangre. Guerrearán con las armas del amor, dándoles dones, gracias, paz. Darán cosas sorprendentes que asombrarán al hombre ingrato. Esta voluntad mía, ejército del cielo, con armas divinas confundirá al hombre. Lo arrollará, le dará la luz para que vea, no el mal, sino los dones y riquezas con que quiero enriquecerle. Los actos hechos en mi querer, llevando en ellos la potencia creadora, serán la nueva salvación del hombre. Y bajando del cielo, traerán todos los bienes a la tierra, traerán la nueva era y el triunfo sobre la iniquidad humana. Por eso, multiplica tus actos en mi voluntad, para formar las armas, los dones, las gracias, para poder bajar en medio de las criaturas y hacerles guerra de amor. A eso somos llamados, nosotros a quienes se nos ha dado la gracia de saberlo. Estemos preparados, como dice San Pedro, en su segunda carta. Si todas esas cosas se han de disolver así, ¿cuál debéis ser vosotros en santidad de conducta y en la piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el que los cielos se disolverán y los elementos abrazados se derretirán? Y después, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y una tierra nueva, en que tendrá estable morada la justicia. Pero ahora, hablemos de la relación de la Divina Misericordia con la Pascua. Los apóstoles debían dar testimonio al mundo de la resurrección del Señor. Pero eso no habría sido suficiente. La gente habría dicho, Ah, sí, Jesús ha resucitado, nos da mucho gusto, felicidades, muy bien para Él. ¿Y nosotros qué? Ellos, los apóstoles, debían al mismo tiempo dar testimonio de la Divina Misericordia al mundo. Debían poder decir, ¿Hemos sido cobardes, ingratos, lo hemos abandonado, también nosotros hemos dudado de Él, hemos pensado que era una ilusión, un fantasma, pero Él no nos ha rechazado, no nos ha negado Su amor, nos ha perdonado, nos ha dado de nuevo Su amistad, ha comido de nuevo con nosotros? Todos pueden esperar en Él. Su resurrección es para nosotros, ha empezado a entrar en nosotros, a transformarnos, a hacernos nuevos. Los apóstoles debían constatar y aceptar su miseria para poder experimentar la Divina Misericordia, sin la cual habría quedado un abismo de separación entre la resurrección del Señor y nuestra situación de muerte. La misericordia y la justicia, estos dos atributos divinos cuya naturaleza es siempre y sólo el amor de Dios, representan, respectivamente, a la humanidad santísima de nuestro Señor y a Su divinidad, por lo cual son inseparables, como lo son las dos naturalezas del Verbo Encarnado. Forman como un binomio, como las dos caras de una misma medalla, la Divina Voluntad, y son los que regulan las relaciones entre Dios y el hombre. La Divina Misericordia defiende al hombre, la Divina Justicia defiende a Dios. El Señor dijo en la última cena, cuando venga el Consolador, argüirá al mundo por motivo de pecado, de justicia y de juicio. El pecado es el desorden que rompe la armonía entre la voluntad divina y la voluntad humana. Es una injusticia y agresión que choca con la Divina Justicia, y es hecho que forma el juicio. Pero el juicio se evita sólo recurriendo a la Divina Misericordia. Sin embargo, como dijo el Señor San Juan Bautista, antes es necesario satisfacer toda justicia. Para permitir el paso a la Misericordia, la Divina Misericordia pasa hacia la criatura sobre el puente reparado de la Divina Justicia, puente destruido por el pecado. La obra de la redención es manifestación y glorificación de la Divina Misericordia. La obra de la santificación es manifestación y glorificación de la Divina Justicia, que justifica, o sea que hace justo al hombre, con la justicia o santidad de Dios. Es la meta. Por eso ha dicho, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor Dios dijo a Moisés, concederé mi gracia a quien yo quiera conceder gracia, y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ser justo es un deber para Dios, no podría ser injusto, mientras que ser misericordioso es derecho suyo, que Dios tiene celosamente. Estos dos atributos, misericordia y justicia, caracterizan respectivamente la obra de la redención y el reino de la voluntad divina. Caracterizan asimismo las diferentes actitudes espirituales del hombre en sus relaciones con Dios. La mentalidad o actitud del siervo, y también la del hijo menor de edad inmaduro, que aún tiene mentalidad de siervo, que incluso, como dice San Pablo, es como un esclavo aún siendo dueño de todo, que ha de llamar a la puerta de la divina misericordia para obtener. De ahí las exhortaciones de nuestro Señor a que pidamos. Buscad y hallaréis, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará, etc. Mentalidad que se evidencia en las intenciones por las cuales se pide, en las peticiones que se hacen, etc. Puesto que lex orandi, lex credendi, es decir, el modo de orar dice cuál es la fe, es la mentalidad del hijo pródigo que todavía va de camino regresando a la casa del Padre. Por el contrario, el hijo que vive ya en la casa paterna, en la voluntad del Padre, no siente necesidad de pedir nada, porque sabe que todo es suyo. Una sola cosa le interesa, la divina voluntad y el amor. Dice Jesús a su pequeña hija, Luisa Picarreta. No tiene nada de propio, sino todo en común con el Padre, por lo que busca sólo, para todos, el reino de Dios y su justicia, o santidad. No piensa ya en sí mismo, vive en un perfecto abandono lleno de confianza, sino que se interesa de lo que le interesa a Dios, su reino y su justicia, y de lo que es el bien para el prójimo, y puede unirlo más a Dios. Es decir, que quien aún está fuera de la casa, ha de llamar, mientras que el que está dentro, no necesita hacerlo. Por eso, dice el Señor, en el paralelo terrenal, en las relaciones entre Adán inocente y Dios, había por parte del hombre, adoración, alabanza, agradecimiento, y amor al Padre, pero no existía la súplica o la oración de petición, la cual surgió después del pecado, después de la ruptura, de la unión con Dios, cuando el hombre se ha sentido necesitado de todo, necesitado de misericordia por parte de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.